Ayer te vi, solita, esa carita bonita, te hablo que mamacita Estás provocándome aunque lo haces sin querer Ya por ti pregunté y hace más de un mes, te dejaste con el bokeh Qué hijueputa gana tengo de besarte, te viene una foto y te imaginas sin ropa Te mentiría si no estoy loca por verte, con ese jeansito como te ves de culona Qué hijueputa gana tengo de besarte, te viene una foto y te imaginas sin ropa Te mentiría si no estoy loca por darte, con ese jeansito como te ves de culona Yo pa' monte guayeteo, fumeteo en la disco mero perreo Te pusiste mini falda pa' ver si yo te dateo Un besito pa' sentir ese goteo Y prendí la cámara pa' grabarte un video No te voy a mentir, no para imaginarme tu culo en tanga Ponte mi espalda hasta que el sol salga Te ponga caliente y todo el cuerpo arda Arda Te ponga caliente como la lena Y ese culito blanco el sol te lo ponga moreno Lo tiene grandote por el entrano Empieza el toque, toque, moja esta flow sereno Te ponía caliente como la lena Y ese culito blanco el sol te lo ponga moreno Lo tiene grandote por el entrano Empieza el toque, toque, moja esta flow sereno Te vi en una foto y te imaginé sin ropa Te mentiría si no estoy loca por darte Con ese jeansito como te ves de culona Qué guaputas ganas tengo de besarte Te vi en una foto y te imaginé sin ropa Te mentiría si no estoy loca por verte Con ese jeansito como te ves de culona Ayer te vi solita Esa carita bonita Ni a lo que mamacita Estás provocándome aunque lo haces sin querer La corte y pregunte y hace más de un mes Te dejaste con el bobo aquel Que de puta ganas tengo de besarte Te mentiría si no estoy loca por darte Con ese jeansito como te ves de culona Con ese jejeito como te ves de culona Con ese jeansito como te ves de culona Con ese jeansito como te ves de culona ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!